En principio lo que estamos haciendo ahora, ya habiendo cerrado el periodo de inscripción y en donde ya se ha iniciado el cursado del primer cuatrimestre de este 2024, es hacer un relevamiento retomando datos que los mismos estudiantes nos habían otorgado en el momento de pre-inscripción, que tiene que ver con las materias adeudadas del secundario. En este momento a todos los que han respondido de esa manera en el formulario de pre-inscripción se les habilita en el CISINFO un formulario de encuesta con preguntas muy básicas, son dos o tres preguntitas, en donde necesitamos identificar específicamente cuáles son esas materias que declararon haber adeudado. En virtud de eso lo que vamos a hacer es conformar equipos de trabajo, ya sea de tutores pares, de docentes, también vinculado con la escuela secundaria, para salir al encuentro de esas personas que quizás necesiten alguna colaboración en virtud de que puedan finalizar ya lo que es la escuela secundaria. ¿Hay un plazo para que los chicos completen esta información? Sí, en principio el formulario iba a estar abierto hasta el día 25, hasta el lunes próximo. Algunos nos han pedido que lo prorroguemos, así que así lo hemos hecho para que todos puedan ser incluidos dentro de la propuesta y se extenderá hasta el miércoles 27, van a tener tiempo de entrar a responder el formulario. Es una ventana emergente que les va a aparecer a todos, inmediatamente se registra en el CISINFO. Así que bueno, es muy simple de responder y estamos atentos a esas respuestas, dado que después de este relevamiento lo que vamos a hacer es convocarlos a cada uno de ellos para ya empezar a trabajar específicamente sobre material que podamos dar en términos de colaboración. Nos decía que se van a conformar equipos de trabajo para realizar este acompañamiento. ¿En qué herramientas están pensando? ¿De qué manera se podría estar realizando este acompañamiento? Sí, fundamentalmente creemos en que los tutores pares son recursos sumamente valorados por los ingresantes, por todo el sistema de estudiantado de la universidad. Todo esto también, por supuesto, las unidades académicas están al tanto de estas acciones. Seguramente también la convocatoria va a ser en virtud de lo disciplinar, digamos, de las disciplinas que tengamos que abordar y de respuesta. También las escuelas secundarias están siendo parte de esto. Recordemos que esta intención surge ya en el año pasado, cuando por Consejo Superior se aprueba lo que es el preingreso e ingreso, todo lo que es este programa amplio, amplísimo. Bueno, esto es una de las acciones que se enmarcan dentro de ese programa que ya inició el año pasado.